Mi nombre es Ángela Carboneit, soy investigadora predoctoral por el programa de IMAX de Masí de la Generalitat Valenciana y actualmente estoy investigadora en el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local y soy profesora en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Valencia. Yo estudié Trabajo Social, después hice el Máster de Bienestar Social e Intervención Familiar y actualmente estoy haciendo el doctorado en el programa de Ciencias Sociales. Cuando estaba haciendo la carrera ya empecé a sentir curiosidad por el mundo de la investigación y cuando estaba estudiando empecé a participar en congresos, en jornadas y entonces ya cuando iba tercero de carrera estuvimos organizando desde el Instituto la Jornada de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana y ahí ya conocí a mi director de tesis, al profesor José Javier Navarro y ya a partir de ahí empecé a colaborar en ciertos proyectos que llevaba el Instituto. Después cuando estaba haciendo el máster sí que estuve trabajando en otros proyectos de investigación ajenos al Instituto y después ya fue mi primer contrato que fue trabajando en el diseño de la aplicación de prevención de violencia de género y después ya empecé con el contrato predoctoral que es el que mantengo hasta el día de hoy. El Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local es un instituto formado por investigadores y investigadoras de la Universidad Chaume I de Castellón y de la Universidad de Valencia y trabajan en áreas de desarrollo sostenible y desarrollo local. Dentro del área de cohesión social se encuentra el grupo de estudios sociales de intervención e innovación social. En este grupo de investigación los temas que principalmente trabajamos son infancia-juventud, mujer-género, sistemas de bienestar y servicios sociales y temas relacionados con el ámbito sociosanitario. Mi tesis se enmarca principalmente en esta área ya que es un análisis de las barreras y desafíos que tienen los sistemas de atención a la salud mental y la influencia que tienen en la familia. Los proyectos donde principalmente he trabajado dentro del grupo de investigación son proyectos que están vinculados a otros grupos de investigación de la universidad y otros institutos como el Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y la Comunificación IRTIC o el Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología. Normalmente nuestros proyectos cuentan con una financiación a diferentes escalas, más de financiación local o llegando financiación estatal o europea. Entre los proyectos de investigación en los que he participado, uno de los primeros en los que participé fue un proyecto para desarrollar una aplicación de prevención de violencia de género que se llama Aplicación Liados, que tuvo financiación primero por el programa Valorica y Transferéis de la Universidad de Valencia y posteriormente por proyectos emergentes de la consellería. Luego también trabajamos ahora mismo un proyecto de desarrollo de una herramienta de la evaluación de la desprotección infantil, está financiado también por consellería y también trabajamos con otras universidades en proyectos de legalización de bandas en Ecuador, El Salvador y España. Y luego también un proyecto de Enjucovid que evalúa el impacto de la situación de crisis sanitaria actual que vivimos en la vida laboral de los jóvenes desde una perspectiva de género.